...evidenciando telas y arañas, cables que están encima de este restaurante de picantería El Puerto Norteño de San Martín de Porresa, pero no es todo lo que he encontrado Si me dice producción, vamos a ir continuamente contigo Lucho ¿Nos enlazamos? Inspector, mire por favor ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está acá la carne? Mire, ¿qué cosa ves acá? Ayúdame por favor ¿La carne? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es eso? Un insecto